saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernético antes que nada quiero a mis seguidores acá en youtube quiero desearles tardíamente porque feliz año 2014 a mis seguidores en facebook también quiero darle felicidades y pues no he podido subir muchísimos vídeos tengo muchísimos vídeos que quiero subir no tiene la oportunidad he tenido que hacer montones de cosas estuve de viaje como algunos ustedes saben y muchísimas otras cositas que también están también tengo muchísimos vídeos que subir estaré subiendo los próximos días del viaje que yo tuve en el aventuro decisión aparte de eso este esperando en dios que el día del día del día de reyes los reyes magos le traigan muchas bendiciones a ustedes bendiciones grandes bendiciones maravillosas a todos ustedes pues todos necesitamos un poquito de bendición del cielo un poquito de bendición de parte de nuestro padre celestial un poquito de bendición de parte de aquellos seres divino que nos han dado la oportunidad de estar vivos en esta tierra si me gustaría pedirles este año este año que apenas apenas ha empezado como me gustaría como me gustaría que como me gustaría que mi tierra no hubiese tanta política y lo he dicho tantas veces a veces la política partidista especialmente en puerto rico ha hecho tanto daño ha producido tanta división y parece que muchísimas personas le gusta que sea dinámica como me gustaría que este año los maestros estuviesen de acuerdo con el gobierno porque yo entiendo que la finalidad del maestro es el estudiante y aunque entiendo que existen derechos adquiridos no quiero menospreciar no quiero menospreciar ni minimizar los reclamos que hacen mis compañeros maestros en cuanto al retiro en cuanto a sueldo en cuanto a condiciones de trabajo pero entiendo yo que la parte que la primordial del maestro es el estudiante y lamentablemente nuestros estudiantes tan difíciles hoy día nuestros estudiantes que son cada vez más difíciles de trabajar especialmente el de sector escolar especialmente el que abandona la escuela o especialmente en que vive en extrema pobreza o tiene muchísimos problemas nosotros todos los maestros debemos dedicar más recursos a nuestros estudiantes pero el estado también tiene que proveer más recursos para estos estudiantes por eso es que yo espero que este año este año 2014 el santo padre celestial que está en el cielo nos bendiga a todos nosotros y nos dé una oportunidad de seguir adelante desde Ponce Puerto Rico y con mucho respeto a todos ustedes muchísimas gracias